Horóscopo chino, los ascendentes del signo del conejo. El ascendente es la forma que tenemos de mostrarnos al exterior, en contraposición a los rasgos de nuestro signo solar. Si usted es del signo del conejo, mire su hora de nacimiento y vea la que coincide con cada una de las combinaciones del conejo, para saber cuál es su ascendente. A continuación, los ascendentes del signo del conejo. Signo del conejo, ascendente rata. Son los nacidos entre las 11 pm a 1 am. Son personas muy listas y astutas. La influencia de la rata hará que el conejo sea más sociable y simpático. Signo del conejo, ascendente buey. Son los nacidos entre las 1 am a 3 am. El buey hará que el conejo sea más trabajador, decidido y fuerte. Por lo tanto, es seguro que llegará más lejos en la vida. Signo del conejo, ascendente tigre. Son los nacidos entre las 3 am a 5 am. El tigre hará que el conejo sea más agresivo y con cambios de humor, más notables que el resto de conejos, pero logrará controlar sus arranques y se notará más equilibrada. Signo del conejo, ascendente conejo. Son los nacidos entre las 5 am a 7 am. Es prudente, discreto. No le gusta ser el centro de las miradas. Prefiere pasar desapercibido. No le gustan ni los cambios ni los imprevistos. Son muy hogareños y familiares. Signo del conejo, ascendente dragón. Son los nacidos entre las 7 am a 9 am. El dragón le aporta orgullo, ambición y le da un aire frío y distante con los demás. Signo del conejo, ascendente serpiente. Son los nacidos entre las 9 am a 11 am. No les favorece demasiado, porque les aísla de la gente, aportándoles tristeza y apatía, cuando en realidad no paran de proyectar nuevas ideas y nuevas metas. Signo del conejo, ascendente caballo. Son los nacidos entre las 11 am a 1 pm. Les da mucho impulso, seguridad y valentía para lanzarse en pos de sus ideales y objetivos. Signo del conejo, ascendente cabra. Son los nacidos entre las 1 pm a 3 pm. Le aporta imaginación, creatividad y les hace proyectar su mundo de fantasía a su vida. A veces se crean falsas ilusiones. Signo del conejo, ascendente mono. Son los nacidos entre las 3 pm a 5 pm. Le aporta buen humor, simpatía, desenvoltura, optimismo y diversión. Algunos podrían pasarse con sus bromas. Signo del conejo, ascendente gallo. Son los nacidos entre las 5 pm a 7 pm. El conejo se vuelve más extrovertido, más seguro de sí mismo y más expresivo. También tendrá más facilidad para comunicarse. Signo del conejo, ascendente perro. Son los nacidos entre las 7 pm a 9 pm. Les aporta más seguridad y ganas de compartir y comunicar con los demás. También se vuelven altruistas y quieren ayudar a los demás. Signo del conejo, ascendente cerdo. Son los nacidos entre las 9 pm a 11 pm. El cerdo les ayuda a ser más altruistas, más comprensivos, más amables y quieren ayudar a los demás. Quizás con un exceso de proteccionismo. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, de like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaremos subiendo.